Hispano mano, hispano mano, dale la mano a tu hermano Hispano mano, todo y abrazo, dale la mano a tu hermano Hispano humano, contáctanos en Facebook Manotexteando o por email hispanohumano arroba yahoo.com hispanohumano arroba yahoo.com Puedes escuchar Hispano Humano en las plataformas de Stitcher y Apple Gracias por su atención Gracias por ver el video